Así fue la llegada de la lancha de rescate que estará al servicio en Juan Lacaze. Con un arco de agua, a modo de bienvenida, la Hades 17 Bremen fue recibida por sus hermanas Hades 23 y Hades 20 Bicentenary. Soy patrón de la Hades 20, es una embarcación Time, está hecha por la RNLI. Aquí son las tres embarcaciones, son embarcaciones SAR, que son embarcaciones hechas y diseñadas para rescate. O sea, todo lo que tengan las embarcaciones está estudiado para poder realizar un escarte, tanto sea la potencia y la confianza que tiene la máquina y la estructura de la embarcación. Hades Uruguay es una institución honoraria de salvamento fundada en 1955. Desde Carmelo hasta Punta del Este, cuenta con 250 voluntarios. Se salta una emergencia, hay algún nauta que requiere asistencia, y le vamos a dar una mano en forma gratuita, somos todos voluntarios, y es lo que hacemos. Tenemos equipamientos, buenas lanchas alemanas, lanchas inglesas, sudafricanas, que fueron donadas o compradas con cierta facilidad, y con eso brindamos el apoyo. Hades brinda apoyo también a otras instituciones, de hecho forma parte del Comité Nacional de Emergencias. Sí, formamos parte del Sistema Nacional de Emergencias. La tarea de rescate llevada adelante por Hades tiene una estrecha vinculación con la Armada Nacional. Sí, la Armada tiene lo que es el Centro Coordinador de Bucos y Rescate en el Mar, y Hades se integra con nosotros en las tareas de asistencia, rescate y salvamento. ¿Cuáles son los rescates o las emergencias más frecuentes? La mayoría son referidas a nautas que, por razones de mantenimiento, se quedan sin propulsión, varada o, en algún caso, veleros desarbolados. Acá en la zona básicamente serían eso. La otra es la búsqueda de los pescadores artesanales cuando salen y no retornan a puerto. Desde la Armada se resalta lo fundamental de realizar el despacho de cada embarcación que sale con el fin de detectar si hubiera un problema en el agua. El despacho no solamente se hace en las unidades de prefectura, también se hace despacho por vía telefónica, o sea que es una comunicación diciendo quién sale, en qué sale y con quién le sale. Si tuviera un problema y no pudiera avisar, eso determinaría, por ejemplo, que tuvo una emergencia y ahí se activaría el protocolo de rescate. Pero se activa en la medida que nosotros sepamos que está fuera, si no, no hay forma. Por eso es necesario el despacho de la unidad, no es por una complicación, es por saber quién está, hacia dónde iba para poder hacer los procedimientos de búsqueda. La navegabilidad del Río de la Plata es complicada, sobre todo en las inmediaciones de Juan Lacase. Esta zona realmente es bastante complicada para las tareas, ¿verdad? Acá pegan los vientos muy fuertes. Muchas veces el navegante va en una navegación franca desde Buenos Aires hacia el este, sobre todo en Montevideo, Punta del Este, alguna navegación en la zona. Y este es un puerto en el cual tiene una actividad inmediata de rescate, ya que el nauta o quien se hace a las aguas muchas veces puede no traer todos los equipos de navegación, puede tener alguna avería, algún accidente importante a bordo. Y este punto intermedio que tiene este puerto es muy importante, no sólo para dar apoyo a la población local, sino a los navegantes que transitan por este espejo de agua. ¿Subestima muchas veces por ser río? Bueno, siempre dicen un río como mar, y realmente el Río de la Plata es bastante difícil de navegar, sobre todo con mal tiempo. Aquí no existe una secuencia de olas, las olas vienen de varios lados en diferentes momentos, y para navegarlo en mal tiempo realmente hay que conocerlo y tener una embarcación apropiada, que es lo que Hades Juan Lacasse acaba de demostrarnos en el día de hoy. En Juan Lacasse trabajarán 10 voluntarios con las puertas abiertas a quienes se quieran sumar. Ante una emergencia se deberá llamar al asterisco 1767. Desde Juan Lacasse para Punto Oeste, Darío Izaguirre. Gracias por ver el video.